No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino, hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino, hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada